Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Apresan empleados de la Junta Central Electoral que se dedicaban a suplantar identidades. Salud Pública aclara que no habrá una pandemia de virulocímica en el país como la del COVID-19. El ministro de Obras Públicas asegura que los trabajos de la Rotonda del 6 de noviembre e Isabel Aguiar iniciarán en septiembre. Las declaraciones las ofreció en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. En las globales, Biden anuncia 2,980 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. En espectáculos, familiares piden que se esclarezca muerte de Mayelin Gómez, caso en el que se menciona al urbano El Croc. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debaco.do y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katrin Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!